ah bueno a ver nunca había nunca había venido acá y acá estaba una cosa muy importante y allá en el fondo está un bicho que detesto mucho va a ser un CVT ya acá a ver si lo podemos esquivar bien estoy totalmente dañada un golpe más y me muero qué te digo si no le dispara que no pasa nada a ver le disparamos a dispararle toma claro pero está en el piso exactamente a ver a ver este es un desafío cómo puedo salir de acá sin que me lastime maldito chupador o leaker en su versión eso viene ahí muy bien muy bien aplausos aplausos por favor aplausos muy bien muy bien para algo servían estas flechas malditas bien acá ponemos la cosa está perfecto y los cásteres lleva de pica que hoy la usaremos para conseguir el encendedor para aprender las estatuas con el cosito de fuego para salir del otro y del otro y bla 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 acá vamos a agarrar una cosita de la vida para un perrito de la vida para que no me muera y no estoy seguro pero no nada ahora vuelo cuando vuelo a cambiar yo dije la munición estaba para gastarla así que vamos a usar un poco para esquivar alguno y sin que me saquen vida por ejemplo a ti este tipo tendría que estar muerto le clave le clave tres flechas no tan duro van a ser estos malditos y totalmente qué está haciendo que hizo murió y estoy bien esto el único lugar en que iba a usar la llave y el único lugar en donde está el encendedor de mierda acá hay algo si cinta de mierda que no me sirve porque porque no me sirve mira ese puntito amarillo ahí arriba ese pixel amarillo si esta mierda el encendedor del orto recién ahora y ya no tenía en el rocillo aunque siempre está equitativamente bueno ya saben es equitativo las cosas de ser aparte lo cierto no es cierto opa no es cierto así es es mentira es totalmente falsa hola daco daco adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós no vamos a cambiar las granadas porque si pronto apareciera mister x la cara de la tata 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 y va a poner las ácidas a ver y está sube sube corre 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 a ver donde tengo que ir no por allá uy a ver esperenme un cacho a ver perfecto seguimos a ver ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Morí! No, no se moría más ese gastar. Y todo esto, por nada. Pero igualmente los quería matar. Solamente los quería matar. Sí. Sí, sí Sí Bueno, al revés ¿Qué? Ah, no, era primero el del medio Después este Y después este Me estás jodiendo Entonces la única alternativa es esta No puedo ¿Qué quieres? Ah Seguimos Ah, no La cosita, la cosita Bien, 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 bien Ahora corremos, corremos, corremos Le tengo miedo a ese señor No te atrevas a salir Ah, no salió ¿Eh? Hola Ah, what the fuck Toma Bien, te voy a derretir los huevos Ya Me está persiguiendo un calvo, mami Ah Yes Este, joder, puto, no se muere Sí Sí, re, oh sí Movimientos, oh, se murió Estás muerto Punto com Oh, sí Ballesta Pero no me gusta Ballesta Se parece a Nemesis Bueno, seguimos Ya saben dónde tienen que ir Corre, Cleo, corre Vamos Vamos Abre la maldita puerta Corre, 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 corre Vamos Baja, baja Sube, sube, sube Vamos, vamos Vuela, vuela, vuela Necesito guardar las cosas primero Vamos Rápido, rápido, rápido Todo rápido Hay que hacer Hay que hacer las cosas rápido Acá Sí Cambiamos de arma El encendedor ya no sirve Sí sirve Necesito ir a buscar la segunda joya Tengo una idea Voy a buscar la segunda joya Ah, qué tonto Esto acá Listo Y ahora funcionan estas dos cosas La segunda joya está Acá Bien Así agarramos las joyas Lo ponemos ahí Y no sé qué mierda saldrá de ahí adentro Acá no hay nadie Lo mata a todos No, acá no era Acá no era Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Habilidad pura Perdón Habilidad pura Con el joystick Escuchen esto Viste, qué habilidad Qué habilidad Por favor Mueve ese maldito culo Llegua No Toma ¿Quieres pelear otra vez? Puto Toma, toma Puto, puto Con todas las letras te lo digo Perdón, ya volí Eso Fuego Quedan 66 municiones Un 6 más Y el juego termina Bien Bien, ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la parte de arriba 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 No estoy seguro que pasará Así que Por eso puse El lanzar a nada Bien Vamos ¡Vamos! Sí, quiero subir Sí, sí Que yo me acuerdo Era por acá Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué estoy diciendo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, maldita sea Corre, corre Como nunca has corrido antes Si hay un leaker O un chupador Por acá Lo lleno de granadas De fuego ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo voy a matar ahora Puto Muere No me importa Oh sí Ahora sí Pondré las fichas Estas en las tetas De las minas Y conseguiré algo Que no tengo idea ¿Qué será? Mira como se retuerce En el piso En un degenerado Y ahora Ahora doremos Ah, no me importan Los gráficos Bueno, se le abren Los pechos ¿Y qué es eso? Ah, es un fragmento Ay, un fragmentito De la pieza azul Y el otro fragmentito De la otra pieza azul De mierda Carajo, pinche Madre está Ay, dale Corre, hija de puta Vamos Ahora necesitamos Ir al otro lado Ah, me duele el pecho Me da un infarto Vamos Puto, puto Ocho Ocho y ocho Dieciséis Cuatro y veinte Veinticuatro Menos uno Veintitrés Ah, veintitrés No sé por qué Algunos se arman problemas De que a mí no me gusta El veintitrés Nada que ver No es que no me gusta Me da miedo Me da terror Ese número Miren la película El número veintitrés O algo así Que trabaja en Jim Carrey Y lo van a saber Van a sentir lo mismo que yo Está muy buena esa película La recomiendo O se la recomiendo Dale puerta de mierda Abrite Maldita sea Vamos Por el otro lado Vamos 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 Te van a hacer una locura Voy a disparar una granada Hacia la nada Alguien que nadie ha hecho O sí Porque no le gusta desperdiciar bala Pero a mí me chopaba un huevo en medio Ajá Miren No Era esta No No Quería intentar Quería ver cómo se sentía Disparar hacia el aire Ajá Corramos Ahora seguro Estoy segurísimo Estoy súper seguro De que alguien va a decir Tulio ¿Por qué dejo hasta las balas? Estoy seguro De que alguien va a decir eso Yo me quiero encontrar En una situación Que no tenga municiones Que no tenga nadie Y tengo que salir con el cuchillo Quiero encontrarme con esa situación Mirá Está todo lento Vamos Oh sí Sorprendente La magia de la mecánica Oh Oh Dios Oh Dios mío Ah Por fin encontramos el otro fragmento Sí Ahora lo vamos a unir A estas dos partes Era más que obvio Que había que unirlas Eh No me puedo tirar Ah Esta mina no se tira No es como el Leon Ajá Bueno No importa Vamos a unos Ya saben dónde ir Ya saben dónde debemos ir Así que corramos Con la velocidad de la luz Pi 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 Motherfucker, saraba, bitch, hijo de perra. Maldito me la corraló. ¿Qué quiere que haga? ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Puncho! Punch out. Movimientos sexuales para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Qué haces? Sí, granadas. Y ahora me voy corriendo, hijo de puta, me hiciste daño. Me descolocó toda la nuca. No, toda la cara. Abrimos la puerta y encontraremos un paseízo secreto. Debajo y arriba, izquierda y derecha. No sé si esto sería una guía. Porque estoy boludeando mucho. Pero tampoco sé. Sirve, porque todo lo que hago, a donde voy a ir, termino el juego completo. Lo finalizo, ¿no? Pero me da gracia un poco algunas guías escritas. Aunque me parecen muy buenas e interesantes. O sea, eran guías escritas, ¿viste? Era una guía de, qué sé yo, treoja. Y está todo el juego, toda la información, todo. Pero a veces me da gracia algunas guías. Que he visto. Escritas, no en video. Que dicen, primero haces esto y después una vez tenés eso, haces lo otro. Después te metés debajo y debajo. Y ahí ya conseguiste todo y completaste el juego. O sea, te lo hice todo muy rápido, sin nada. Sin detallitos, sin nada. Te lo hice todo como bien en la mano. Hay algunos que son buenísimos. Que se van a la mierda y te lo explican de pie a cabeza. Te lo dicen todo. Me encantan esas guías. Me encanta leerlas porque me interesa. Encima a veces le ponen sus acotaciones, por ejemplo. Y ahí salí picando, te van a chupar todos los zombies. Un ejemplo, ¿no? Y es muy divertido eso. Pero digo, hay algunas que son demasiado frías. Frías en el sentido de que no explican correctamente lo que tienen que explicar. Pero bueno, vamos a ir a donde tenemos que ir. Yo me toco el vientre, como siempre. Voy a estornudar, por cierto. Esperen que voy a estornudar. Adiós.